Yo intento hablar con él y le digo, mira hermano, vengo a rescatar el perro, vengo a llevármelo para yo darle atención, para buscarle un hogar, ¿verdad? Él se pone prepotente, me dice que no, que ese perro me lo regaló mi mamá, que yo no, que esto... Yo le digo, hermano, pero si estás golpeando al perro, y me dice, no, pero es que yo no tengo paciencia. Tiene múltiples lesiones, demasiadas, hermano, demasiadas. Venía, la verdad, muy adolorido y psicológicamente estaba un poco choqueado el perro, con un dolor 8 de 10, 9 de 10. Hace como un mes y medio, dos meses atrás, lo atropellaron. Estaba jugando en una plaza cercana a donde yo vivía antes. La pierna por medial, o sea, por dentro, está negra, completa. Ese hematoma no tiene más de 48 horas. La pierna por medial, o sea, por dentro, está negra, completa. La pierna por medial, o sea, por dentro, está negra, completa. La pierna por medial, o sea, por dentro, está negra, completa. Gracias.